Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento desde que Shakira lanzó su canción con el productor argentino Bizarrap, ha encabezado varios titulares de la prensa nacional e internacional, pues en el sencillo lanza varias puyas a su ex pareja Gerard Piqué. Este tema se ha convertido en un éxito mundial y hasta el momento ha acumulado más de 191 millones de vistas en youtube. Uno de los versos que más llamó la atención de las personas es, me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda y por esta razón los padres de Piqué, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu han estado bajo el ojo público ya que varias personas quieren saber cómo es la relación que tenía ella con la barranquillera. En los últimos días en redes sociales ha circulado un corto vídeo de cuando Montserrat Bernabéu intentó callar al intérprete de monotonía durante una discusión. Hasta ahora no se sabía el contexto ni la fecha en la que había sido grabado el vídeo, pero sólo hace unos minutos pudimos descubrir que el vídeo fue grabado en el año 2015 durante las fiestas del deporte catalán. Shakira acudió a la celebración con este conjunto. No hay que olvidar que la familia de Piqué es considerada de la alta sociedad catalana, por ello Montserrat, la madre, se enfureció por el atuendo. Corrió tras ella en tono amenazante, la coge por la cara, la manda a callar y le dice que se coloque la chaqueta, mientras que Piqué observa toda la situación. Parece ser que lo que no le gustó a la señora era que Shakira no llevara brasier. Al final Shakira terminó vestida así, luciendo encorvada e incómoda debido al mal momento que le hizo pasar la señora y con una mala cara que todos podemos notar. Así que una mención en la sesión número 53 es lo menos que esa bruja merecía. Y para completar, es el colmo del cinismo. Cuando apenas había formalizado la ruptura, Montserrat y el padre de Gérald Piqué se llevaron de vacaciones a Clara Chia, a la mansión en los Pirineos que construyó Gérald Piqué junto con el dinero y trabajo de Shakira. ¿De no creer el nivel de bajeza? ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!